Hola amigos, hoy vamos a preparar una rica receta Van a ser hamburguesas con hongo portobelo Van a quedar bien ricas, muy nutritivas Comenzamos Los ingredientes para esta receta son 4 hongos portobelo 1 cebolla 1 jitomate 1 pepinillo 1 lechuga 2 pimienta 3 ajo en polvo 4 paprika 5 orégano 6 salsa inglesa 7 mostaza 8 mayonesa 8 catsup 9 aceite de oliva 10 sal 10 pan para hamburguesa Procederemos a quitar esta parte del hongo A cada uno de ellos Y lo guardamos porque esto nos puede servir después para hacernos un omelette con esa parte Quitamos Cada uno Lo guardamos Y ahorita vamos a preparar La salsa inglesa La salsa inglesa Y aquí tenemos Le vamos a añadir La pimienta El ajo molido La paprika El orégano Y sal Y sal Y eso lo vamos a revolver muy bien Porque vamos a barnizar Los hongos Con este rico aderezo Bien, bien, bien Lo revolvemos muy bien Y se los vamos echando a uno a uno Que quede así bien impregnado Van a ver que quedan bien ricas estas hamburguesas Y así uno a uno Y vamos a reservar Lo que nos quede la salsa inglesa Porque vamos a caramelizar La cebolla Bueno, ya vamos para la estufa Y allá continuamos En un sartén vamos a poner Un poco de aceite de oliva Para poner Nuestros hongos portoven Unos tres minutos De cada lado Y por mientras En otro sartén más pequeño Ponemos un poco de aceite de oliva Y añadimos La cebolla Que cortamos en aritos Las vamos a calar en misa Y dejamos ahí Y movemos Y movemos la cebolla Van a ver que van a quedar Muy ricas Que a la cebolla le va a dar Un muy buen sabor también Ya pasaron tres minutos Vamos a voltear Nuestros hongos La cebolla ya se está Quedando lista Le vamos a añadir A la cebolla Lo que nos quedó De la salsa inglesa Con los condimentos Y podemos añadir Un poquito más De Salsa inglesa Para que quede bien rica La cebolla Le damos un poquito más Para que quede acaramelada Y posteriormente Apagamos Y ahorita regresamos Ya a la preparación De la hamburguesa Vamos a calentar el pan Yo acostumbro a ponerle Un poquito de mantequilla Para que le dé un sabor Rico A nuestra hamburguesa Ponemos tanta mantequilla Aquí quede bien rico Aquí quede bien rico Entonces las volteamos La botella ya está lista La volteamos del fuego Y ya vamos a terminar De hacer nuestra hamburguesa Procedemos a untarle La mayonesa La mostaza Eso ya es al gusto Ponemos Nuestro hongo Portobelo La cebollita Que esta le va a dar Un buen sabor Está al gusto Y le ponen aquí De sed Y tomate Pepinillos Y salsa katsu Y quedó Riquísima Así es como quedaron Nuestras ricas hamburguesas Si te gustó Dale like Compártelo Suscríbete Y recuerda siempre Que cuando las cosas Se hacen con amor Siempre saben mejor Nos vemos Para la próxima Que esta le va a hacer Que esta le hace No 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 Que la ves